Larry Wills dejará de competir en culturismo tras estar enganchado a los esteroides. Y es que nuestro powerlifter favorito anuncia que deja el mundo del culturismo después de recaer en un ciclo completo de esteroides y que explica en su último video que ha estado compitiendo únicamente para hacer crecer su marca y por exigencias de los patrocinios, no por amor al deporte. Pero empecemos por lo más importante. ¿Qué son las sustancias anabólicas? Los esteroides son compuestos químicos que se asemejan a las hormonas naturales producidas por el cuerpo, como básicamente la testosterona, la hormona de crecimiento que segrega de tus huevos. En principio son utilizados frecuentemente en el ámbito deportivo del culturismo para aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento físico y actúan aumentando la síntesis de proteínas dentro de las células, lo que resulta en un crecimiento más rápido de los músculos. Básicamente acelera e intensifica el proceso de tu cuerpo para crear masa muscular o rendimiento físico. Y aunque no lo crea, el deporte está plagado de esteroides, sea el deporte que sea. ¿Pero realmente son dañinos para la salud? Y la respuesta obvia es que sí. En menor o grandes cantidades es nocivo si quieres llevar una vida saludable. Aunque existen ciertos casos donde estos son suministrados por médicos para garantizar el correcto funcionamiento del cuerpo en ciertos pacientes que tienen alguna que otra deficiencia. Los síntomas van desde la destrucción de órganos importantes, como puede ser el agrandamiento del corazón, hasta los emocionales, ya que causan depresión, alteraciones hormonales, agresividad y cambios psicológicos. Sabiendo todo esto, nos vamos con nuestro amigo Larry Elruedas, ya que el famoso powerlifter hace un tiempo había comenzado un pequeño viaje hacia el mundo del culturismo, que incluso lo llevó a participar en un Mr. Olympia Amateur, donde no le fue nada mal, ya que logró obtener un físico muy bueno, incluso mejor que el de algunos profesionales, y además de esto, consiguió un segundo puesto. Esta competencia fue en noviembre de 2023, y básicamente lo que buscaba Larry era convertirse en culturista profesional ganando la ProCard, algo que no consiguió por quedar en segundo lugar. Tras esto decidió publicar un video anunciando que dejaría de consumir esteroides y que aplazaría el sueño de la ProCard, ya que le estaba causando problemas de salud. Pero, en este último video que ha subido hace pocos días, Larry Wills cuenta que él se metió al mundo del culturismo y de las competiciones meramente por hacer crecer su marca personal, y también, en parte, por exigencias de sus patrocinios. Luego de una visita al médico y una terrible comparación de cómo se veía su físico, en especial su cara, decidió dejar los esteroides. Y es que así se veía el powerlifter antes, y así se veía después. Luego de meterse la salvajada cantidad de química que se metió para competir, el cambio es brutal, e incluso ha tenido problemas en su preparación previa al evento, ya que le ha dado una rhabdomiólisis, dejándolo internado en el hospital. Luego de todo esto y consultas con médicos, decidió dejar de consumir esteroides ese mismo año, en donde, como anteriormente dije, en su día sacó un video explicando esto mismo. Pero aunque haya estado bastante tiempo sin consumir nada, finalmente hace unos días, en este video, explica que ha recaído nuevamente en el consumo de sustancias, y que hace más de tres meses viene haciendo uso de ella. Donde también es consciente, y asegura que estas acciones van en contra de todo lo que dijo que haría, además de que todo esto está comprometiendo su salud y su integridad, ya que al recaer y consumir de nuevo, no hizo caso a sus propias palabras. Con respecto a si va a seguir compitiendo o no, recordemos que una de las cosas que él había dicho que quería, era ganar la tarjeta Pro Card para volverse culturista profesional. Es más, hace poco había fijado una fecha para competir en Irlanda e intentar ganar la tarjeta allí, pero ha dicho que ha mandado todo a la mierda, que no quiere ser profesional, que no competirá allí, y se retirará de las competiciones. Es decir, que ya no será más culturista, y que perseguir ganar esta tarjeta Pro era una distracción de lo que quiere ser a los 30 años. También mencionó que no hará más locuras con su físico ni con sus levantamientos, ya que recordemos que la meta que él tenía era levantar alrededor de 500 kilos en peso muerto, y esto le implicaba exigirse en cosas como ponerse hasta arriba de comida y volverse aún más grande, cosa que no es para nada saludable. En resumidas palabras, Larry Will se arrepiente de ser culturista por querer hacerse más vistoso y elevar su marca personal y satisfacer la exigencia de sus patrocinios, ya que no siente un amor genuino por el culturismo, que todo lo que hizo, lo hizo por hacer. Además que también dice que el estilo de vida de un culturista es demasiado restrictivo y muy sacrificado, y que las altas dosis de química le jodieron la vida, sobre todo la relación con su pareja y círculos cercanos, ya que se volvió adicto a esta, trayendo consecuencias increíbles e irreparables a su salud, como el cambio en su cara. Por esto mismo, me gustaría dejarte un mensaje de todo esto. Si estás pensando meterte al mundo del culturismo, piénsalo más de dos veces. Esto no es como otros deportes, como pueden ser el fútbol o el baloncesto, donde si fracasas y quieres dejarlo, no pasará nada. En el mundo del culturismo, una vez te adentras, es un mundo muy oscuro y peligroso que, en manos y pensamientos inadecuados, puede arruinar totalmente una vida. Aquí, si fracasas y llevas bastante tiempo utilizando sustancias, a lo largo afectarán tu salud de manera muy negativa. Por esto mismo, si quieres adentrarte en el mundo del culturismo, analízalo bien y ten en claro los riesgos que conlleva.